Yeah, este es el movie fucking soul De la silla, o se nega De la silla Vida hay una y no quiero vivir teniendo doble cara Hay personas que pa' sentirse bien con otras se comparan Si la vida es perfecta entonces yo soy una tara Cosa rara, más berriado que su ropa cara Esto se landraron de adentro, estoy creando mis cimientos Y para calmar mi aura tuve malos pensamientos Si molesta lo que pienso entonces de verdad lo siento Vuelvo es por tu falsedad porque no ha sido tu momento Uno se va, lo que uno siembra uno lo cosecha Yo ya no creo en cupido, acabo de partir su flecha Si es izquierda o es derecha, si es mal hecho está mal hecha Pero a mi lo que me importa son las huevas que uno le echa mente fría Que ya no confía, ya no vuelo por nadie Ando firme la mía con mi real, con mi fucking real Que la noche la vivimos como el día ¿Y qué pasó? Ya amaneció, el demonio de mi interior Se levantó y la calma que yo tenía se la llevó Es otra noche debatiendo entre el micro y yo Así soy yo, no hay barreras en mi boca Si la viven se hace yo, can salto a esa chispa en la bomba Que estoy sintiendo que explota Que me dice que la vida es corta y si nada aportas Pero como le hago si mi ciencia gana no me soporta Es como el sabio digo, negro sea un soñador Que nada es perfecto, por eso la bitch tiene borrador Que mañana cerran lenguas lo que ayer fueron movidos Y al escuchar mis latidos de nuevo les da el temor Mente fría, que ya no confía Ya no vuelo por nadie, ando firme la mía Con mi wias, con mi fucking wias Que la noche la vivimos como el día Yeah Este es el motherfucking Soul No llegue in the beat Este es el no-yo pero usted Yo te lo hacía o sin The Letting Music The Letting Music